Muy bien, compa. ¿Y dónde empezó todo? Bueno, todo comenzó en el pueblo donde soy, Fabián Duarteaga, en Aguascalientes, cuando tenía como nueve años. Vale. ¿Y por qué es Mapache? Ah, pues bueno, yo comencé en un tiempo como a tener delirios de Mapache, entonces ahí comenzó pues ya como esta aventura, la aventura del Mapache. La verdad es que, pues bueno, el animal es muy curioso, ¿no? Es como una mezcla entre un perro y un gato. Y son como los cholos de la naturaleza, ¿no? También andan en pandillas, andan echando desmadre, andan pues pasándosela chido, ¿no? Yo creo que si quieren ser bien buena onda, son bien buena onda. Si quieren ser bien malos, son bien malos. Yo creo que eso está chido, no sé. Todos deberíamos de ser un Mapache. Y, pues, ¿cuáles han sido sus mejores viajes o tours? Pues, entre viajes y tours, yo diría que, pues bueno, casi todos, todos han sido los mejores, ¿no? Yo creo que el simple hecho de mantenerte en movimiento te mantiene vivo, te mantiene, pues, con altas expectativas de qué va a pasar, qué vas a encontrar, qué vas a descubrir. Sí, pero, pues bueno, ha habido, pues, viajes, este, que son bien memorables, como, este, Copenhagen. Fuimos al CPH Open, este, pues casi todo el tiempo que pasé, pues, en Europa, que la verdad pasaba largas temporadas allá. Pues, bueno, ahorita por el tema COVID no hemos podido regresar, no, este, no ha sido como habilitado un poco. De pronto estaremos, pues, yendo a diferentes lugares. Sudamérica ha estado chido también. Es interesante cómo es una, pues, mezcla, es una fusión más que nada de lo que, pues, somos también los mexicanos y, pues, también las culturas nuevas que se integraron de aquel lado, no, y, pues, muchos viajes también que estuvieron bien chidos fueron los de Nike, ¿no? Los que, en la temporada que estuvimos patinando para Nike, pues, nos la pasamos bien chido, éramos puros amigos, este, y, pues, solamente el único objetivo era encontrar spots y, pues, patinarlos, no, grabar, sacar contenido, y yo creo, bueno, para mí uno de los mejores ha sido en México. Creo que no le quito el derecho de ser el viaje ganador. Hicimos un tour hace, como, qué sé, hace cinco o seis años, pues, también un tour por la, desde Guadalajara. Yo me acuerdo que me estudié a La Habana, en Guadalajara, nos fuimos hasta Tijuana, y ahora nos bajamos, eh, por la baja hasta Los Cabos, más o menos, no recuerdo, no sé, Los Cabos, sí. Eh, estuvo bien chido, estuvo, este tour fue liderado por Nito, y, pues, nos invitó, ¿no? A todos estuvimos ahí, sorteando, patinando, en los toquines de, pues, de cada parada que teníamos ahí, y, pues, fue bastante divertido, la verdad es que uno de los mejores tours que pueden hacer en México es hacer la baja, ya subir o bajar, recorrerla, recorrer todas las playas, hay un chormones por fin chidos, y, pues, más que nada, pues, buena comida, un poco de torreo. Entonces, ha sido uno de los tours más chidos de hoy. ¿Qué onda con Bayarta Skate Project? Ah, pues, bueno, Bayarta Skate Project es una plataforma que, pues, bueno, se encarga de dar difusión y de promover el skateboarding, pues, aquí en la zona de la Bahía de Banderas, y, pues, en general en la, en México, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los, de las cosas que hemos estado hablando que, pues, no pretendemos solamente quedarnos aquí, sino, pues, darle ese empuje que necesita el skateboarding en México. Es una plataforma, volviendo a lo, a lo principal, es una plataforma en la cual, pues, bueno, nos damos, este, servicios de mentorship, o sea, damos mentorship para, pues, bueno, a los jóvenes, que forman parte, pues, de nuestra comunidad y nuestro programa, porque, bueno, cabe recalcar que es un programa comunitario también y también damos, pues, asesoría, este, somos un link con el gobierno también para que se construyan espacios y, pues, no solamente que se construyan, sino que se construyan con las medidas y con todas las características necesarias, pues, pues, para que sean, pues, buenas para, para la práctica de skateboarding, pues, para que haya un progreso definitivo, ¿no? No que solamente sea, pues, un, un skatepark ahí todo mal hecho, este, otra de nuestras misiones es, pues, también tratar de llenar lugares que no tienen skateparks o que no tienen lugares para patinar, tratarlos de llenar de lugares para, para esto, como habías mencionado anteriormente, es darle ese empuje. También la creación, pues, de, de eventos, que yo creo que también es otra de las plataformas, o sea, tener concursos, demos, este, no sé, convivencias. Todo esto es muy importante para el skateboarding en la etapa en la que está, pues, bueno, más que nada ahorita en nuestro país, y, pues, es donde, bueno, a final de cuentas, yo lo puedo hablar de manera personal, es donde se da, más que nada, la, pues, el darse a conocer, es donde tú llegas y, pues, conoces fotógrafos, conoces filmes, conoces patinadores de otros lugares, pues, de México, y, pues, puedes llegar a hacer un link que te puede llevar a tener patrocinadores, ¿no? Y, pues, obviamente que, pues, más marcas se den a conocer y, pues, obviamente que todos ganan. Y otra de las cosas es, pues, también captar nuevos talentos, esto mediante una skate pool, en la cual, pues, ya llevamos como tres, cuatro años trabajando en ella. Cuatro años, cuatro años. Y, pues, es más que nada, pues, para ir metiendo nuevos chicos, ¿no? O sea, desde puros grumps, puros, este, pequeños, para que, pues, pueda haber un buen semillero de patinadores para el futuro, ahora, con este tema de los olímpicos. Y, pues, más que nada, eso es un enfoque positivo, lo que hace Vaya Artescape Project. Y, pues, si alguien tiene alguna idea, alguna duda o algo, que no duden en acercarse a nosotros, ya que, pues, bueno, estamos manejando programas bastante interesantes. Y es lo que necesitamos para eso, pues, para colaborar con todos. Muy bien. Y ahora, hablemos de la escena mexicana. ¿Qué piensas, hermano? Uf, es un tema bastante amplio, ¿no? Yo creo que vamos a hablar un poco. No, pues, mira, yo creo que el skateboarding en México es una... Es una actividad, es un movimiento que actualmente está en desarrollo y está creciendo, ¿no? Pero al tener esta, pues, bueno, esta actividad, ¿no?, de crecimiento, especialmente ahora que es olímpico, empezó a sacar como, ahora sí que muchas cosas que no están tan chidas, ¿no? Lo que yo veo es que es una muy buena escena, a ver, es una muy buena comunidad, pero no está del todo organizada. Y, pues, bueno, al no estar del todo organizada, pues, yo creo que las oportunidades para los patinadores se ven un tanto reducidas. ¿A qué lleva esto? A que, pues, bueno, estamos hablando de que también es un negocio, ¿no? Entonces, yo creo que muchas marcas, hay muchas marcas mexicanas, cosa que es muy buena y mucha gente, todo el mundo cuando, bueno, observa en México, pues, bueno, básicamente ya se aisló un poco y, pues, bueno, es muy difícil para, pues, marcas de otros lugares como llegar, tratar de llegar e imponer un poco su mercado acá, porque, pues, bueno, ya tenemos marcas mexicanas que, pues, bueno, ya tienen una participación de mercado un poco más grande. ¿A qué lleva esto? A que, pues, a la hora de repartir el pastel, pues, le toca, pues, muy poquito a, pues, a cada quien o está un tanto saturado, ¿no? Yo creo que al estar saturado, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no genera, pues, tantas oportunidades a los patinadores o simplemente, pues, yo creo que muchas marcas no están en tanto, bueno, comprometidas con lo que se debe de hacer en el skateboarding. Aunque, pues, bueno, todo esto, pues, lleva que tiene, pues, un área de oportunidad, tiene un potencial enorme, solamente yo creo que es un poco más organización, definir, obviamente, las jerarquías, definir los status, definir, este, los niveles que existen para que, pues, tanto como la gente que está operando y la gente que está patinando y, pues, que no son, como, patinadores activos, eh, yo hablo en competencia o pertenece a alguna marca, pues, bueno, que este mercado, pues, siga patinando, pues, obviamente, como dicen, pues, todos, ¿no? Patinando por diversión y, pues, que pueda ayudar a sostener todo eso. Todo esto, pues, vuelvo a lo mismo también, los olímpicos han sido un tema muy amplio, han sido, han sido como, pues, una ventaja, pero, pues, para algunos ha sido una desventaja, ¿no? Así que, pero todo depende con qué cara de la moneda lo quieras ver. En mi posición yo digo que debe de ser 50% comercial y un poco 50% un poco más puro, más puritano, pues, a tratar de ser un poco conservador, pero, ¿por qué? Porque la parte conservadora te ayuda a crear una escuela, te ayuda a crear una, una parte más educada de patinadores que, pues, bueno, en el futuro, pues, puedan trascender, porque yo creo que hasta la fecha, pues, muchos patinadores mexicanos no hemos podido, como, trascender en realidad, y hace, pues, bueno, semanas yo hablaba con varios patinadores de acá de México y, pues, todos cumplíamos en lo mismo, ¿no? Con que, pues, uno de los problemas más grandes en México es el hambre y es, y no es el hambre de ser alguien o de ser algo, o sea, es el hambre en realidad. Entonces, pues, bueno, todavía tenemos mucho que trabajar. Otra cosa, pues, no está que el gobierno haga las cosas y, pues, bueno, la verdad es que yo pido, pues, que existan más programas como el que trabajamos acá en Vallarta para que, pues, puedan ayudar a que todo esto se pueda organizar y enfatizar en un cambio positivo, pues, para el bien del skateboarding. Esa es, pues, yo creo que es una visión un poco, un poco muy amplia que yo tengo del skateboarding en México y, pues, bueno, no sería bastante malo tratar de emular otro tipo de escenas que ya pudieron como trascender eso. Yo hablo como escenas que se independizaron un poco, pero, pues, también, también van un poco de la mano con la industria que va en todo el mundo. Hay muy buenos proyectos. Yo creo que ahora, pues, por ejemplo, hablábamos aquí recién, este, pues, está, está Casta Propaganda, están, este, Ultra, está Skate Libre, o sea, hay muchos proyectos, pues, muy sólidos que la verdad quieren hacer las cosas súper bien. Entonces, vamos por buen camino, solamente nos hace falta tener más organización o tener más claro cómo queremos hacer las cosas en el Skate y, sobre todo, pues, más unión, ¿no? ¿Y cómo te nutres? Pues, bueno, la verdad es que no tengo, en sí, un régimen así muy estricto, solamente de, pues, desde hace cuatro años, pues, llegué a comer carne, este, carne roja y, bueno, pollo y pincel, ¿no? Solo como lo que es pescado de mariscos, se puede hacer, decir, que una dieta pesqueteriana. Y, pues, nada, trato de siempre tener, pues, bien balanceada la alimentación, este, tratar de comer fruta, tratar de estar bien hidratado y, pues, nada, o sea, solamente, pues, comer lo que tu cuerpo necesita, ¿no? Y, pues, ya, algo así. ¿Sustancias? ¿Fumas? ¿Pisteas? Pues, bueno, sí, sí tomo chela. Es lo que no me gusta. No me gusta tomar tanto alcohol, Sí, pero pues sí, si no me encanta lo que va a hacer. Pues que trato de hacer también, pues hago un poco de ejercicio. Y pues bueno, software también, creo que eso también me ayuda más de esa forma para continuar un poco más oxigenado. Creo que ahí está el decreto. Ahora, ¿lesiones y consejos para las nuevas generaciones de cómo curarse? En cuanto a lesiones, llevo apertura de cubito y radio, tengo placas, tengo dos placas, nueve tornillos en el brazo derecho. Me abrí la nariz una vez por un tablazo. Tengo la misma operación también para acomodarlo. Bastante servicios, yo creo que llevo, o sea, más de 20 servicios en cada pie. A lo cual, pues aconsejo un chorro, la verdad, es atenderse, asegurarse en primera de que no haya pues un daño mayor en los ligamentos, en los vendones. Y bueno, pues posteriormente tener el reposo y los cuidados adecuados, ¿no? Lo que sí ayuda muchísimo es tener también sesiones de fortalecimiento, sesiones de masaje para que te quiten todas las contracturas. Y, pues bueno, atender más que nada los tiempos, ¿no? Yo creo que si les dicen, oye, pues sabes qué, aguante patinar, no sé, unas tres semanas, un mes, pues aguantarse, ¿no? Yo creo que no se va a acabar sin patinar en un mes, o a menos de que tengas una competencia, pues bueno, vayas un poco preescrito pues por un doctor o por un terapista que te pueda pues ayudar a patinar durante ese periodo y pues posteriormente pues después atenderte para poder darle descanso a ese cuerpo. Que es otra de las cosas que, pues también para las lesiones es, más que nada, descanso, descansar, descansar. Y mientras más descanse, más vas a tener oportunidad de no lastimarte o de que tu lesión que ya tienes, pues haga. ¿Dónde están listos ahora? ¿Cuál es el futuro? Pues, mira, prácticamente ahora estoy pues acá trabajando con Bayard Tsk Project. Estamos trabajando en varios proyectos, varios proyectos igual de skate, o sea, yo como patinador. Bueno, ancho, tratando pues bueno, de sacar lo que sea más posible de contenido y pues tenemos otros proyectos, bueno, tengo otros proyectos en puerta que, bueno, yo creo que a lo largo de este 2022, este, van a estar viendo, o sea, vienen más, este, viajes, vienen más, este, pues más cotorreos, este, yo creo que es algo que ya está súper arraigado a mi, a mi persona y pues en un buen tiempo yo creo que no van a dejar de escuchar hablar de mí. Entonces, pues estén pendientes y luego lo van a checar. ¿Cuál es tu motivación por el skate? ¿Por qué sigues? Yo sigo en el skateboarding pues porque más que nada es mi pasión, es algo que he hecho los últimos 20 años de mi vida, que es más de la mitad de mi vida, yo creo que una vez que algo es más de la mitad de tu vida, yo creo que ya esa cosa se arraiga, como lo dije anteriormente, esa cosa ya está casi, casi en el ADN. Y pues bueno, que mejor que nada que, pues también todo tu conocimiento de este, de este tiempo, pues lo puedas aportar para que sirva para las futuras generaciones más que nada. Entonces, yo creo que eso es lo que me motiva y me hace que me mantenga dentro del skateboarding, a pesar de que, bueno, pues cambian las circunstancias. Y pues más que nada, yo creo que, pues no me veo, no me veo tan bien trabajando en otro tipo de cosas, ¿no? Más que, yo creo que algo relacionado al skate, o, bueno, que te mantenga, que te dé esta libertad, que yo creo que es por la que todos estamos en la pequeñita. Bueno, libertad, más que nada. Y sí, eso. Y, bueno, evento o competencia favorito. Yo diría que sería el Festival Nacional DIY que hicimos aquí en Puerto Vallarta, en el 2019. Aunque no, pues no, no, no lo patiné en realidad, pero sí lo, lo organizamos. Y fueron básicamente como seis meses de trabajo antes para que, pues bueno, este, este proyecto, este evento se hiciera realidad. La verdad estuvo bien chido, me la pasé bien chido. Bueno, pues bueno, dice aquí el Gabo, o sea que había gente de todas partes de México conviviendo y, pues básicamente retomamos un poco de lo que se trata, ¿no? Vamos a pasarle chido, venir a divertirte y otra de las cosas es que no mermamos mucho tiempo, solamente se utilizó el tiempo que se tenía que utilizar para que todos, pues bueno, se puedan echar desmadre, echar las manchelas, que se van a la playa y, pues bueno, yo diría que por eso es mi cobrito. Estuvo divertido también estar del otro lado de la moneda. ¿O video parte nacional favorita? Mi video parte nacional favorita es Gabriel de la Mora en, ¿cómo se llama? Ellos dicen que usted es tonto. La verdad es que esa parte, puro estilo, pura magia y, pues la verdad es que Gabriel, mi respeto, es uno de los mejores patinadores que conozco y mejores personas. YouTube para talentosos, un genio para skate, un genio para la música y, pues básicamente, es porque en cualquier cosa que se lo propongan, se pueden checar, cheguese, vense un que mono, el mejor estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!